Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia de record El juego está siendo el juego más vendido de Bandai Namco, Dark Souls 3 Atentos todos porque lo que os voy a contar ha sido impresionante El juego de mesa de Dark Souls se financia en Geekstater o Starter o como se coño se pronuncia Que ya sé que lo pronunció mal, se financia en 3 minutos Atentos porque la web de microfinanciación ha sumado este proyecto de mesa, el juego de mesa de Dark Souls Que ha conseguido su objetivo principal en 3 minutos tras lanzarse su campaña 3 minutos han conseguido para conseguir las 50.000 libras esterlinas, el objetivo que se habían marcado Y a las pocas horas ya superaban las 200.000 libras En estos momentos llevan más de 387.000 libras, una barbaridad Todavía quedan 26 días para que concluya la campaña Pero bueno, que van sobradísimos y con amplio margen Recordemos que, pues bueno, esto es un juego de mesa para hasta 4 jugadores Ambientado en el mundo de esta saga Diseñado por Steam Forget Games con colaboración de Bandai Namco O sea que es oficial Los usuarios interesados en hacerse con él durante la fase de financiación Tendrán que aportar 75 libras al proyecto Entre los objetivos adicionales de la campaña está incorporar 5 nuevos tipos de personajes Además, se ha confirmado que el juego vendrá o será traducido al español Gracias a ir sobradísimos En un principio solo iba a llegar en inglés Aunque ahora la compañía ha anunciado su traducción A varios idiomas en los que está nuestra lengua Lo cual es una gran noticia Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao